Miren nomás Ahí está el animalero Pura gallina de libre pastoreo Puro huevo orgánico Miren los patos Ahí voy Esto es la vida mi gente Esto es disfrutar El rancho bendito sea Dios Pues que trae Pues que trae Miren nomás Que es esto Dios mio Mira mira Miren los gansos Miren nomás Que bonito Bendito sea Que traes Que traes A quien le habla A los mafiosos aquellos Órale Te hablan Pancho Pancho Tres a tus gordos Ahí está Pancho A tus gordillos Y aquí queda Y aquí queda mi sheriff Porque tiene a este encerrado sheriff A huicho Anda de luna de miel El huicho anda de luna de miel Ya le salieron dos fenómenos Pero no son de él Que el huicho anda de luna de miel Que con la paula Que con la paula Órale Órale ¿Qué? ¿Por qué te enojas Pancho? Miren es bravo Le dio un piquete Le dio un llegue ¿Qué traes Pancho? Los inyecta Miren los gansitos Miren Oiga mi gente Me estaban diciendo Que huicho El pavorreal Pisa las gallinas Sí Pero como O sea el huicho El pavorreal Mi paisaje Pisa las gallinas Como O sea No Las cobija Y las abraza Y salen los huevos Hasta allá Azules Verdes Las trenzas bonito Las trenzas bonito Vea el huicho Pisa las gallinas Sí Ya sale el huevo Este Como Si traes ¿Qué traes huicho? Tú Pancho Mira, mira, mira Anda enojado Es huicho El Pancho Suelta el bote Ya Ya se enojaron Ya se enojaron Es un ganso Ya se le va a aventar Oiga ¿Cómo le hace? Agarra Mánsela Mánsela Calmao Calmao Malandrín Oiga Cálmate No estoy jugando Así está la situación Miren Ahí está mi sheriff Con su Miren Qué bonito El sheriff No el gán Dijo El gán Así Así A la madre Ahora sí se le vino Órale 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 Se le vino Vea nomás Ya se los lleva El Pancho Los cuida Oiga Mientras que la Charola Anda haciendo otros Quiaceres El Pancho El ganso Cuida a los gansos A sus gancitos Vénganse Ya vengan Estamos arretinando Para que coman Y mientras Estos tóxicos Los cóconos Esos no comen Por andar En la pelea Por andar Discutiendo Son tóxicos Y Wicho Acá está Wicho A ver mi sheriff Venga explíqueme Wicho Este lo tienen aquí Para que arregle A la pava Porque anda pisando Tiene una risa Oiga Cómo abraza Las gallinas Cómo les baila Las cobija Con sus alas Y las da Unos arrequintones Feos Envíalo Por eso es que Se enoja Cuando no suelta Las gallinas ¿Verdad sheriff? Sí, Lolo Le habla a migración Le habla a migración Ahí está el Wicho Mírenlo Encerrado Está castigado Hasta que no le cumpla A la pava A Pablita Sí Es de su Es de su línea Es de su linaje Pero anda Pero le gustan Las gallinas A este de corazón De corazón Le gustan las gallinas Pero mira Qué bonito les baila Cómo las cobija Con sus alas Les trepa Y les da Unos arremangones Que hasta las gallinas Hasta suspiran Y vea este ¿No? Va Arreglala esa Amigo Pues Mira Por más que se te pone No No Pues vámonos Que ya nos vieron Así es Aquí no hay domingos Aquí un día Es como cualquiera Es lo bonito Bien verde Bien mojado Que está ahorita Bien mojado Está recorriendo Todos los animales ¿Qué pasó? Está dando un pollillo malo Aquí tiene Aquí tiene Aquí tiene Un patito Tiene pato Aquí tiene Pavos Pavitos Un parecito De pavos Esos copetones ¿Y acá qué tenemos? Un pato Acá tenemos A ver Cuatro copetones A ver A ver A ver Tenemos ¿Cuántos pavos? ¿Cuántos pavos? No Cuatro chivarrones Cuatro chivarrones Y tres pavitos Y tres ganchitos Ahí están Y un patito Y un patito Ahí están los animalitos Ahí van Y acá están Miren los otros Acá tiene Tiene Un par de Pavos Y unos exóticos De Blancos Y una godorniz Tenía cuatro Pero soltó Unas Se le fueron Una abierta Se le pelaba Dice No Es que tenían Unos ojos rojos Andaban marihuanos ¿Qué marihuana Andaban michery? Es que tanto Marihuana Se pelan Y ahí tiene Los Canta bien bonita La godorniza No Son los pavitos No Los que cantan Gritan bien Gritan bien Miren 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 los pavos 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 Sí Ahorita todavía no Ahorita ¿Por qué los tienen Cerrados ahorita Miren los pavos Ahorita por el peligro De Este Por el peligro Ahorita Ya empieza a ver Animatitos Deos De Zorrillos Pero ahí están Sus criaderos Esto los saca Los han tenido Las pavas Los han incubado Las coconas Las coconas Perdón Las coconas Las coconas Perdón Son pavas Son pavas Ay estos tóxicos Miren Aquí está El agodorniz Miren Las que salen A maíz Miren Ahí están Los pavitos Todos 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 Vete para allá Canta bien bonita Ese agodorniz Oigan No se que ya salió Por ese agujerito Chely Ya anda haciendo la lucha Déjenles Cambio el agua Estos nomás Se la pasan así Ni comen Y así Los se andan Unos trences Entre ellos mismos Pero ni comen Ni nada Así Ahí está el feo Y ya se los trajo A comer El pancho Miren No es que traje Que traje una pata Oigan Chequea Chequea el pancho Y esta es loca Esta se llama la loca Se la pasa Corre 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 Ahí está la charol Y sus críos Y el huicho Y el feo Feo Pues ándale Viejo Para que te levanten El castigo Estos tóxicos Estos tóxicos Mira 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 Este bravo Ahí van a su lago artificial Miren Pura gallina De libre Pastoreo Puro huevo Orgánico Así es esto Así es esto Ahí van Miren Los tóxicos 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 ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? Mira 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 Váyanse a comer Ándenles Ándenles Váyanse a comer Y dejen de andar enojados Ustedes Viejitos Remilgosos Ándenles Órale Váyanse A comer Ándenles ¿Qué va a tallar Con la gente del rancho? ¿Para qué va a hacer? Vamos a darles una Una frutita A las gallinas Miren Para que se sientan contentas Ahí tienen la atención De Aquí se las va a echar ¿Dónde? Sí, aquí las voy a echar Vean 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 La paciencia ¿Qué opinan? ¿Qué opinan del sheriff? Vean Y sus cosas Para que salgan los huevitos Ya sabor a melón Que salgan Los huevos con sabor a melón Como un licuado Pues ¿Qué quieren Tóxicos? Órale Ahí está el melón ¿Le va a echar a huicho? Sí Ahí está ¿Qué opinan? Saludos a la gente de Rodeo A la gente de Linares De la región de los Llanos De Pánuco De Coronado Allá la gente ¿Dónde más? De San Juan del Río De Coneto A la gente de Súchil De Sombrerete Allá de Charco Blanco De la Colonia Hidalgo De la ciguera A Vladimir De la ciguera De Rodeo Un saludo a Vladimir A toda la gente Acá de Juan Aldama De Miguel Ausa Saludotes A la gente allá En toda la Unión Americana Toda la paisanada Que nos sigue Nuestras ocurrencias Aquí está el sheriff Y no es el sheriff De chocolate Es el sheriff ranchero 100% Vean su lago artificial Vean la felicidad Ahora le va a picar Al huicho Se lo va a echar En rebanadas grandes Si Para que no salgan Los hijos Con cara de melón Huicho Échale ganas Hombre Para adentro Para que no salga Como el del chiste Como el del chiste ¿Cómo? No pues andaba Andaba una vaca allá Y el toro del otro lado Y el toro se llamaba Agapito Y la vaca Clarivella Y le hablaba Le hablaba la vaca A Agapito Y se acercó Al Agapito El toro Y le dijo No ya no me llamo Agapito Dijo Es que me brinque al cercado Y me lo moché Dijo Y me haga Ajajajaja 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 Ay y mi aves No pero todo lo agarra No pero todo lo agarra Aca Ay carajo Ay quien está aquí Aca Mire Sí Mejor así Órale Ahí se lo reparte Órale Bueno pues así esta El chistes